Después que CN6 Noticias abordara el tema de las condiciones de abandono y suciedad del inmueble de la Capilla de San Bartolomé, el feligrés José Carlos Aibar, y ha sido visitante a los servicios eclesiásticos en la Capilla de Tecpan, lamentó que los trabajos de los comités de festejos de cada año se enfoquen solamente a la fiesta pagana y se deje de lado el servicio religioso. En días pasados, CN6 Noticias retomó el tema de la Capilla sobre las actuales condiciones de descuido, suciedad y abandono que se tiene durante los meses del año, a excepción del mes de agosto en que se celebra la fiesta patronal por parte de los comités de festejos que son elegidos cada año y que un autonombrado Consejo de Vigilancia del Barrio de la Capilla solo permite que participen personas vecinas de este lugar sin derecho a que se incluya la participación de vecinos de otros barrios y colonias texpanecas. Al respecto, José Carlos Aibar, quien acude a las misas dominicales en la Capilla desde hace 15 años, desde que se casó con una vecina de este barrio, señaló que debe existir mayor interés por todos los texpanecos por este lugar emblemático de nuestra cabecera municipal. Mira, desafortunadamente comités van, comités vienen y sinceramente entran con mucho entusiasmo, con muchas ganas de trabajar, no de servir, de trabajar. Para mí esa es la percepción que tengo. Y efectivamente los primeros meses, los primeros días, con ese entusiasmo, todo el comité se presenta, todas las personas. Va pasando el tiempo y la cuestión del servicio al cual se les encomienda, pues poco a poco se va armando, poco a poco los que se comprometieron a realizar esos trabajos, pues van dejando al presidente, podría decirse, que se designó en su momento. Y como puedes ver, pues quedan solos y ya sin el apoyo para empezar del propio comité. Entonces, esa es una de las cuestiones donde tendrían que poner mucho cuidado quien va a ser o pretende ser el candidato próximamente, porque pues la gente, la gente se va más por la fiesta, más por lo... y no por el servicio. En mi punto de vista muy personal, que buscaran gente que también se enfoque a la cuestión eclesiástica, a la cuestión de servicio, no nada más la parte pagana. Porque realmente, como puedes ver, para mí tristemente, sí, sí, sí lo digo, porque he aportado mis ideas a los presidentes, he aportado la reestructuración, por decir aquí, de la madera, aprovechando el... por decir, San José, el Día del Carpintero, sí, aprovechar, oigan, platiquen con los carpinteros, festejen ese día, pero también hagan una reunión con todos ellos, tienen que aportar, vemos de qué manera se les paga, vemos en qué podemos hacer más bella la capilla, ocupándolos en ese día, o sea que en ese día resalte el trabajo de ellos, sí, y tantas ideas, pero te digo, empiezan bien y conforme va pasando el tiempo, pues la preocupación de las personas, pues en realidad es la fiesta, sí, es la topa del toro y no los festejos de nuestro santo patrono, San Bartolomé Apóstol. Abundó que los comités solo trabajan por la fiesta pagana y dejan de lado el servicio religioso que también debe darse seguimiento durante todo el año. Este trabajo solo se ha involucrado últimamente pocas personas, como la labor de un coro de niños y jóvenes, el cual desapareció porque no se le dio seguimiento de los involucrados. Asimismo, José Carlos Aibar priorizó que la labor que se realice en la capilla debe ser bajo las órdenes y decisiones que tome el párroco de la iglesia de San Bartolo, al ser la capilla un inmueble apéndice de la parroquia Aztecpaneca, y por ello conminó a un diálogo entre las autoridades eclesiástica y los encargados de la capilla actualmente. Finalmente, el feligrés José Carlos envió un mensaje para que todo el pueblo de Tecpan se involucre y acuda a la capilla y que no se olvide este lugar emblemático de esta cabecera municipal, y pidió que se olviden los conflictos para que se tengan mejores condiciones de este lugar. Aquí sería una invitación, sería una invitación a todo el pueblo del municipio de Tecpan de Galeana. Son muy bonitas las misas en iglesia, a la comunión de aquí del barrio de la capilla también, incluyanse, incluyanse, es de ustedes esta capilla, entonces pues en realidad llénenla con entusiasmo, vengan a compartir la palabra, a sentirse mejor, a desahogarse, y pues esta casa es de todos nosotros, a mí me da gusto, en años anteriores yo veía a mis vecinos de la reforma, veía a vecinos del cerrito, a mucha gente integrarse aquí, ahorita actualmente no los veo. Entonces mi mensaje sería, olvídense de la cuestión de conflicto, la cuestión de lo que existe ahora. Mi invitación sería que llegaran a tener esa condición de aportar y de mejorar las condiciones de aquí, de la capilla, así es, bueno, aprovechar tu espacio un poco para pues exhortar nuevamente aquí al Consejo y a las autoridades eclesiásticas para que lleguen a un arreglo. No ganamos nada con mantenernos distanciados y alejados, sí, que la comunidad tecpan, pues no aporte, que no haya ese resentimiento ni odio, sino al contrario, que sea para beneficio y en pro. Actualmente la capilla mantiene una operatividad de atención por parte del presidente del Comité de Festejos de San Bartolomé, el joven Eduardo Rafael Zúñiga Manrique y un grupo de jóvenes que comparten carteras de trabajo y responsabilidades. Esto avalado por un consejo de vigilancia encabezado por el señor Radesky Orbe Galeana, quien aún no tiene aval de la iglesia de San Bartolomé para estos cargos de índole honoraria. A ambos personajes se les pidió una entrevista sobre este tema, pero se negaron a ofrecer su opinión al respecto. Con imágenes de Miguel Mellín, reportó para CN6 Noticias Cristina Sierra.